Buenas noches Gente, esta lloviendo ahora mismo Mirad como esta la almohada Osea, esta tan mojada que ya no se ve ni lo que... Bueno gente, ha llegado la hora de cenar Bueno ciales no se ni que hora es, pero yo me voy a cenar Vale, y ahora sí que si... Voy a irme a dormir Como estamos Buenos días chavales, espero que estéis todos bien Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas Que os traigo Hoy ya lo habéis visto en el título Ya lo habéis visto en Instagram Si no me seguís en Instagram, pues me podéis seguir Aquí, adelanto todos, tú sabes Para esto sí que sí, necesito Marc, por favor Méteme música épica Música épica Coño Vale gente, se vienen 24 horas En mi cama elástica Esto me lo estoy grabando ya después De haber pasado ahí las 24 horas Estoy bastante Resfriado, ¿por qué? Porque se puso a llover Bueno, durante el vídeo pasan mil cosas Mil emociones Así que no me voy a enrollar más Ponme el vídeo que así me caigo de sofá Y ya sabes, suscríbete Suscríbete, suscríbete Que llegamos a los 580 mil Suscríbete ¡Dentro vídeo! Ojito, porque no solo me he puesto ya un poco más formal Sino que han llegado Los supports Pa' yo Vale, chavales Tengo también la comida por aquí preparada Y me voy a robar todos los cojines Y todas las mantas también ¡Hijo de puto! Uf, menos mal Pésimo lanzador Pero payo al rescate Vale, vamos a por las últimas reservas Vale, ahora sí que sí Estamos listos Eh... Si me falta algo Pues no pasa nada Porque tenemos aquí Altito payo Y también viene el matas Que es un dormilón de narices Eh... Hola Buenos días Buenas Aquí tenemos al jefe Que vamos, que si falta cualquier cosa Ellos me la pueden traer Vale, gente Ha llegado el momento Ha llegado la hora de la verdad Son las diez y treinta y dos Vamos a hacer la entrada Pero la vamos a hacer de vida Vamos, 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 vamos Os dejo con la entrada de estos dos Ojito que tenemos por aquí al señor Thomas Siiii Ah, señor fallo, Juan Señor fallo, Juan Aaaaaaah Para empezar Eh... Tengo más o menos programado Que voy a hacer Vamos a empezar con unos saltitos Iván Te reto a un rey De la pista Siiii Por seguridad Vamos a cerrar esto Y vamos allá Matas Empezamos Va Tengo fracito Corales Toma Uuuu Para divertir y todo Dale, dale Te toca Vale Vale Vale, esto sabía hacerlo Hace Dos meses Lo he perdido al completo Pero lo voy a intentar Me pidieron un salto Y me trajeron un salto Vale, ok 1-0 Tú me has puesto ese Ahora yo te voy a poner otro Tengo un salto Hijo de puta Vale Venga Venga, chulo Toma Nada Te dejo un segundo Nintendo Te dejo un segundo Nintendo Vale Te toca Te va ganando Te va ganando, eh No, no te va a salir No, no le ha salido No le ha salido No le ha salido Tiene su intento Puede empatar Vale, vamos a hacer una cosa Le voy a poner un truco Si lo hace Le doy la victoria directamente Si no hacemos el desempate A un truco Bad flip más alto Casi come suelo Ha ganado Ha ganado Ha ganado Me ha parecido Una buena jugada Toma En tu cabeza seguro que era buena Si, tío Si, si Chicos Tenemos actualizaciones Y es que Está empezando A llover Eso no me gusta Nada Sería La mayor Mira, 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 mira Está empezando a llover Y No sé Si Lo voy a cancelar O si voy a seguir A ver No se cancela Nada No se cancela, brother Yo tengo hambre Si quieres Comemos algo Vamos a comer A ver como Te traigo algo de comer E ingeniamos Algo para tapar aquí A ver, encima que me he preparado yo la pasta Si, venga, cógela Cogela Venga Vale, gente Vamos a comer Vamos a ver como progresa esto de la lluvia Porque realmente me está rayando un poquito Hermanos, es que está todo mojado ya Así que mira las gotas Y proseguimos Ha llegado la hora, brother Son las 13 y 21 Ahí se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve No, no, no Aquí ya no puedes cogerlo No juegues con eso No juegues con eso No juegues con eso No juegues con eso Vale, me podéis dar un cojino o algo porfa Que va a estar a gusto Mira como está lloviendo Brother, está lloviendo muchísimo Tengo frío Hostia, están lloviendo cojines A ver si está lloviendo más Habría que revisar el bar Si eso se puede coger o no Yo creo que Como si seguimos avanzando Dentro de lo posible Ya no Ya no vamos a parar Ya no vamos a parar Por mucho que lleva Me quedo aquí Interperi Mark, inserta Música zen Soy monje Hermano, tío No me rompas la obra Bifumal No me voy a quedar aquí Hasta que te comas toda la pasta Lo tienes clarísimo Comiendo en las montañas Me quieren dejar hacer mi puto reperto Bro, se te ha pirado, tío Tío, se te ha pirado Se te han caído tres tozos Bueno, gente Ha sido gracioso Porque estaba mirando por la cámara Y hecha así Para cogerlo Abre la boca Abre la boca Música Música Es malo Que le doy la lente Le doy la lente, bro Le doy la perfecto Le doy la in the lente ¿Tú sabes lo complicado que se hace eso? Dame el resto a comer ¿Cómo? Va, que tengo hambre Bueno, gente Voy a comer Pasamos con el siguiente clip Gente, ya empiezan a pesar Un poquito las horas Además, hace un día de mierda Pero hace un día de mierda Estos de aquí me dan mucha envidia Porque están todo el rato O sea, solo están dentro cuando grabamos Cuando no grabamos, se salen los cabrones y se ponen a jugar Es mentira, bro Eso es completamente falso Bro, es verdad Es mentira, bro Estamos aquí apoyando Vale, ahora ¿Me podéis dar una manta o algo? No 14-03 Esa no la puedes coger, está a la mitad afuera Voy a ponerme a ver un poquito de tiktok A ver si hago un poco de sueño Aunque, hermano, son las dos, tío ¿Cómo me voy a poner a...? Típica el Spanish siesta, brother A las dos, no Esa es de las tres y media Tres, cabrón Después de comer Vale, gente Ahora sí que sí Os dejo con un timelapse Mientras vuelve a empezar a llover ¡BREADY! Joder, amigos Como está lloviendo, eh Ah Quita la planta esta Ah ¿Qué planta? ¿Puedes quitar, eh, la chaqueta que se está mojando? Vale, gente Está lloviendo muchísimo Lo que, o sea, muchísimo es Mirad esto como está ¿Vale? Mira Mira como está lloviendo ¡Me lo voy a fugir a mí! Me pongo así Modo... Virgen 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 ¿Qué te pasa, padre? Modo virgen Bueno Bueno Seguimos con el timelapse Para que luego digan ¡Oh, si este es fake! Toma timelapse Tu casa Dios En 2026 Los del 2008 Tendrán 18 años El co... Tendrá 6, 7 años TikTok Musical Y tendrá unos 12 años Ahora 7 años Del 2019 Ah, ya está Vale, gente 15 y 40 Ok Si, 15 y 40 Estaba revisando Eh, mirad como está lloviendo O sea Ya me estoy empapando Mirad como se ha puesto esto En nada Que literalmente me lo acaban de pasar Si, si, está la cámara mojada Se puede comprobar Lo que vamos a hacer ahora Eh, voy a estirar esto De alguna manera Voy a echarme una sistencilla Porque ahora ya la verdad Empecé a estar un poco agobiado Y hay que hacer horas Hay que hacer horas Hay que hacer horas Hay que hacer horas ¡Oh! Hola, tú estás viendo esto Lo estoy viendo Lo estoy viendo Te tengo la cuenta para dormir aquí Pero casi que mejor Casi que mejor que no Vale Eh, nada, gente Dejo esto por aquí Para avisar a estos Para cuando me tienen que volver a grabar Voy a hacer un timelapse ¿Vale? La verdad que mejor que te tapes Con el móvil dentro Porque cuando te levanten Para estar empapado Vale, sí Buena aportación de Matías Voy a poner ahora un timelapse durmiendo Con un poquito de suerte Bueno, a mí que me gusta mucho dormir Pues yo creo que nos podemos levantar ya mañana Son las 3 y 42 Y mañana me levanto ya Easy Bueno, voy a intentar dormir un poquito, familia Y nada En cuanto me vuelva a levantar os aviso Bueno, gente Creo que no hay mucho que explicar ¿No? Mirad cómo está todo esto Yo creo que de tanto revolcarme Y toda la vaina Pues se ha Ha limpio la colchoneta Por así decirlo Mirad cómo está la almohada O sea, es que está tan mojada Que ya no se ve ni lo que es 100% me he resfriado aquí Estoy, mira La voz Nasal Nasal Vale, gente Ahora vamos a hacer un poquito más de tiempo Vamos a jugar un poquito Al fútbol Al fútbol Fútbol, fútbol Yo no puedo Fútbol, fútbol, fútbol Fútbol, fútbol Fútbol, fútbol Fútbol, fútbol 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 Como habéis podido ver Pues esto se ha secado un poquito Y cómo vamos a jugar Es que Fútbol, fútbol Fútbol Como que se ha secado esto Como que se ha secado una amistad de cine Brother Ah, bueno, sí, vale Con las manos no se puede parar Mira, mira, mira Nada, nada ¡Hola! A uno no se va en la p*** Ni p*** ¿Qué es eso? Brother, pues Brother Bueno, ha sido gol de pa' allí No sé, no sé No sé ¡Oh! 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 ¿O qué es lo que está haciendo? No, no, creo que es parado ¡Oh! TORNADO TORNADO La 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 Bueno gente Ha llegado la hora de cenar La parte buena es que no llueve La otra parte buena es que no he tenido que hacer la cena Literalmente, pues, uno puede salir de aquí Bueno, hemos hecho el intento de poner unos LEDs Pero no ha surgido muy bien Y observad el cajo de plato que me han hecho los cabrones Mira, mira, mira qué platito Espectacular Ahora creo que voy a hacer directo Y mientras aquí, pues, dejo el timelapse Estoy muerto, estoy cansado Bueno, gente, ahora sí que sí Ya es bastante tarde Son Mírales ¿Puedes salir? Te puedes enfocar Ahí son las 23 y 43 Y poquita cosita más, chavales Ahora me voy a poner con el móvil un poquito Mira, el motor está ahí todo muerto Vaya, Juanel está aquí Medio frito Yo me voy a poner el ordenador Me voy a ponerme a la buena serie, igual Hostia, qué canal más guapo, ¿no? Que estoy viendo Uy, mira, mira, mira 24 horas haciendo todo lo que hice Mi horóscopo Cita secreta Este canal ¿Ya me vas a suscribir? Sí, sí Venga ¿Dónde estás? Suscribir Ahí, todos los esqueletos Vale, y ahora sí que sí Voy a irme a dormir Ya va siendo bastante tarde Estos cabrones Fuck you And fuck your motherfucker Porque no me quieren acompañar, tío Así que nada Dicen que esto ha sido problema mío Que yo me metí aquí Que no sé qué Así que nada Supongo que me abandonarán de aquí poco Les voy a dar la cámara para que se despidan Y os dejo un timelapse Durmiendo Me voy a apagar el foco Vaya, apaga el foco, guarro Ay, me he dejado la muñeca Mierda, estoy sonámbulo Apágame la luz Sonámbulo Estoy sonámbulo No chavales, no sé ni qué hora es Pero yo me voy a dormir Mi labor aquí ha terminado Mi panita Choque de manos a distancia No, no, no Tráeme Tráeme los cereales Y un par de panecillos Para cuando me levante Pista, no Con esto tiene que tener Más que suficiente Para desayunar mañana Porque, como comprenderéis Yo no me voy a despertar A la misma hora que él Ay, que me muero Vamos, para que desayune mañana Churra Os he dejado uno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Son las 9 y 36 de la mañana Mirad Dos miércoles, dos de junio Y bueno, pues Está empezando a gotear un poquito Ahora, otra vez Another time Voy Voy a aprovechar Para desayunar Y espero que me saquen estos De aquí Que me saquen Puedo salir Pero obviamente me voy a esperar A ver Pongo esto así Así Y vamos a comer Soy tan subnormal Que no he cogido leche Bueno, y ahora toca Apañárselas con esto Pasamos directamente a Cuando vengan estos Venga Transición Vale, pues Por ahí tenemos Al señor Payiko Que ya ha llegado Payón Que pasa su primo Y el Matas Pues que sigue sobando Ahora me voy a esperar TAMILLAS 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 Me manda un WhatsApp y me dice Voy a bajar Que pasa su primo ¿Me puedes sacar de aquí? Vale Oficialmente Ahora sí que sí Oficialmente Puedo salir de aquí Payo Haz los honores Puedo salir de aquí Un va-flip antes de salir Toma Vamos Buena gente pues Hasta aquí el video Espero que os haya gustado mucho Deja tu like Deja tu suscripción Se nos ha complicado Así que por favor Yo solo te voy a pedir Que te suscribas Adiós ¿Te has hecho? La mejor otro sin duda Me ha crujido la crisma La crisma transversal Me ha descuartizado Me ha hecho todos los huesos